Aquí viene el equipo del Monterrey, vamos a ver si puede ponerle un pase a Funes Mori Lo van a poner abierto a como le va a pegar ¡Ora viva! La sacó el portero, ¿no? La sacó el portero hasta aquí Moroco tiene mejor vista y se me hace que sí Sí, el disparo de Ponchito Porque Funes Mori estaba fuera de lugar Y nunca se salió de la zona de fuera de lugar Por eso no le tocó la pelota Ponchito dispara y el arquero Alcanzó a desviar Sí, apenas Arañó la pelota Sí Ah, también se tiró de... Sí, sí, pues de acá ¡Centro! ¡Sale el portero otra vez! ¡Gol! 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 ¡Gol de Maxi Mesa! ¡Gol! ¡Tecate, nuevo patrocinador de la Liga MX y Monterrey ¡Mete el primer gol! ¡Cuéntanos Moroco! Así es, en un centro que llega apenas Las afueras del área chica Alcanza a rechazarle Entre el portero y la defensa de Santos Piden una falta Pero el balón le cae a Maxi Le pega y el balón entra dramáticamente Así como que por donde... Por el único lugar donde tenía que pasar Pero es que... No, chocó con su jugador Con su jugador Así es Chocó con su jugador Nadie del Monterrey lo toca Y el balón pasa arriba del defensa Y a un lado del portero Sí, fue picadito Sí Fue... Muy... Muy giriolo el portero Sí, eh Y bueno, el disparo Fíjate, pasa por entre las piernas De un jugador Por arriba del otro defensa Y por un costado del portero Así De dramático Entró este gol 1-0 Pero ya lo está ganando el Monterrey Gol del Monterrey 1-0 Se los decía señores Monterrey tenía que meter un gol Antes del 30 Gol evidente Pero para agarrar un poco de confianza Y ahora Monterrey Está dentro de la semifinal Así es Con este marcador Monterrey está avanzando Está en el patador global Pero por gol de visitante Es el equipo del Monterrey El que estaría avanzando Balón hacia atrás Del equipo de Santos Buscando hacia el frente 6 minutos Señoras y señores Que se va a dar En este final de partido Viene el equipo de Santos Con la pelota Abren para el lado derecho Viene el centro Es desviado Tiro de esquina Monterrey está haciendo Todo lo posible Para que Santos le empate Sí, la verdad 6 minutos ¿De dónde? 6 minutos ¿De dónde? Pues la La revisión del Vardel No, de donde sabemos Que no le salieron Shot del Operamidas Yo invito Eh O sea Que se puede pagar Por un mid Para el Pico Show Con la India Yuridia Y los tres Tígueres Si no, si ha inventado Pico Show No, no es Pico Show Para que no se saquen De donde Viene El tiro de esquina Por el lado derecho Centro El remate Gol Gol Del Santos Error En la defensa El remate No la pueden despejar Y queda Y el empate Y este arroz Ya se coció Monterrey tiene que ir Por un gol Y no ha llegado Nada en todo El segundo tiempo ¿Qué? Mugrero Trajo el agua ¿Por qué tiene que pasar esto En los últimos seis minutos? Le pasó hace años También los cinco minutos ¿Por qué? ¿Por qué llegar a eso? Por andar retando el destino Mira Y ahí el error De la defensa Que Que se quedan parados La crónica De una muerte anunciada Sí, cómo no Sí, pues ya estaba Este Por angala fregada El equipo del Monterrey Lo que decía Estaba haciendo Todo lo posible Por el empate Hugo González Alcanzó a reaccionar Pero un cañonazo Ahí en corto Qué error de Gallardo Ahí en la defensa Que aún la pudo controlar Y el equipo del Monterrey Queda eliminado A menos que meto un gol Pero Es imposible No estaba ni llegando Y ya se va a acabar esto El equipo de Santos Fíjate Fíjate En fin Bueno, pues ahí Está el equipo del Monterrey Pagando la penitencia De unos malos planteamientos Y no, pues también Los errores de los jugadores Está el error del jugador Pero hasta el queque Esto se va a terminar Viene el Monterrey En la última Buscándose Al lado derecho Muy, muy malo El pase Pero lo alcanzó Dorland Dorland Hace el recorte Dorland Manda el centro La defensa Despejando Viene el equipo del Monterrey A buscar la última Pase filtrado Jansen El despeje De la defensa Saque de manos Para el Monterrey El árbitro Va a pedir la pelota Porque ya llegaron Los seis minutos Se acabó Monterrey Está eliminado El Santos Le empató Que Murano Trajo el agua Pero bueno Fintas y Dribles Hasta aquí llega Esta temporada Si hombre Tenía todo en sus manos El equipo de los rayados Desgraciadamente Como dice Moroco Por Por hacer mal las cosas Es correcto Vamos a un corte Y regresamos Fintas y Dribles En di 99 Fintas y Dribles Fintas y Dribles